La trampa estaba bien puesta, solo era cuestión de tiempo Pero el coyote venteó y no cayó en aquel cerco Que importante es el cerebro, cuando está en riesgo el pellejo Alguien cambió las señales, le dijo Lucio a Fernando Presiento que hay federales y el comander va fallando Si puedo librar los pinos, tal vez podamos contarlo El coyote ha acostumbrado a lidiar con el peligro Le dijo a su copiloto, ajustate bien el cincho Esta carga iba pa' Denver, ahora va, va San Francisco Nos echaron de carnada para pasar algo grande Yo creí que me estimaban y acaban de traicionarme Alguien va a sudar en Denver Por no saber del comander Mecánico y buen piloto, sabía moverse en el aire Puso un tanque de repuesto, que jamás le confió a nadie Así escapó de la trampa Que tenía Naya y Nogales Al burro no hay que cansarlo Porque peligra la carga La prepotencia, la prepotencia es la falla Que ha derrumbado a los grandes Es por eso que al coyote Le deben guisar aparte La prepotencia, la prepotencia, la prepotencia 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 La prepotencia, la prepotencia, la prepotencia